En audiencia celebrada hoy sobre el caso Interbolsa, la Fiscalía les imputó cargos por cuatro delitos a tres miembros de la familia Jaramillo, a Alessandro Corredori y a dos directivos de esa firma de bolsa. Allí se encuentra Enrique Tapias. Buenas noches, Enrique. Más detalles. Silvia, buenas noches. Pues aquí en el complejo judicial de Paloquemado se continúa desarrollando la audiencia por el caso de Interbolsa. Precisamente la Fiscalía sigue sustentando los cargos contra los primeros siete involucrados en el descalabro económico de la que fuera la mayor comisionista de bolsa del país. Precisamente hace algunos minutos la fiscal delegada para este caso, Alexandra Aladino, señaló que en este caso se configuró una empresa criminal de cuello blanco. Por los delitos de administración desleal, operaciones no válidas, manipulación de acciones, abuso de confianza y concierto para delinquir en el descalabro económico de Interbolsa, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento contra Rodrigo Jaramillo, Alessandro Corridori, Javier Tomás Villadiego, María Eugenia Jaramillo, Claudia Jaramillo, Carlos Arturo Neira y Mauricio Infante Niño. Existen elementos materiales probatorios idóneos y suficientes que nos permiten inferir razonablemente la posibilidad de existencia de una administración criminal de cuello blanco que se concertó desde el año 2011 y que tuvo una permanencia por lo menos hasta noviembre del 2012. En el caso de Alessandro Corridori, la Fiscalía considera que hay pruebas suficientes para condenarlo por el delito de concierto para delinquir. Para el señor Corridori específicamente la pena estaría en 62 meses, 6 años, así los 62 meses, 13 años de prisión aproximadamente, razón por la cual resulta necesario entrar a la ilusión, si existen elementos materiales probatorios que nos permitan inferir la existencia del concierto para delinquir. Según la delegada del ente acusador, Rodrigo Jaramillo, presidente de Interbolsa, podría recibir una pena de entre 4 y 9 años de prisión. Esta delegada arribó a la conclusión que probablemente el señor Rodrigo de Jesús Jaramillo Correa sería coautón del delito contemplado en el artículo 250 del Estatuto Penal de Administración Desleal. Por operaciones no válidas, los hermanos Eduardo y Luz Colmenares quedaron excluidos de la medida de aseguramiento.